En Italia por lo menos había alguna nube, aquí hoy calor, parece que bajó un poquito. Sí, bastante menos calor que en estos días atrás y además de hecho, durante el fin de semana va a seguir bajando el termómetro. Primer fin de semana de junio y del... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde luego que si hoy ha bajado el termómetro, el fin de semana se presenta menos caluroso porque vamos a seguir viendo cómo perdemos algunos grados. Primer fin de semana de ese verano meteorológico y con una temperatura que si hoy ya ha descendido y además de forma significativa, seguirá bajando durante el fin de semana. Bueno, comparamos las temperaturas que alcanzamos ayer, rebasando los 35 grados en muchos puntos, como en Aranjuez, 37 grados ayer y hoy 5 menos, 32. También 5 grados menos en otras zonas, Villanueva de la Cañada, Arganda del Rey, que ayer tenían 36 de máxima y hoy se quedaban ligeramente por encima de los 30 grados, a los que hemos llegado en muchos puntos de la capital, 30 grados, aunque en algún distrito como el del aeropuerto hemos alcanzado 31, cuando ayer se llegaba a los 36. Y en la sierra también un descenso importante, pero no tanto como en el resto de la comunidad, porque allí en general se han perdido 3-4 grados, como mucho respecto a las máximas de ayer, que rondaban incluso los 30 grados, como vemos por ejemplo en San Lorezo del Escorial. Y vamos a seguir restando algún grado más, decía, el fin de semana, tanto de día como de noche, porque si hoy amanecíamos en la capital rondando los 15 grados, bueno, pues el fin de semana le quitamos algún grado más y las máximas se quedarán en general por debajo de los 30. Pero atención, porque la próxima semana, ese viento del norte que nos va a acompañar el fin de semana, rola, será viento de sur la próxima semana y volverá a hacer que las temperaturas asciendan. Bueno, de cara a mañana y en las últimas horas vamos a observar lo que pasaba en los cielos. Esas nubes que nos mostraba el satélite Meteosat, bueno, morriéndose en puntos del este hacia la zona del Mediterráneo y sobre todo cómo aumentaba la nubosidad en el este peninsular con algunas precipitaciones puntualmente tormentosas, tanto hoy como mañana en el tercio oeste, en la zona, además de zonas montañosas de Andalucía, tanto hoy como mañana se esperan esas precipitaciones puntualmente tormentosas. Y es que va a ser una jornada en la que hacia el este peninsular tenemos esa situación de mayor inestabilidad, aviso activado por precipitaciones, incluso puntualmente decíamos alguna tormenta en Cataluña, bueno, sobre todo en las estilaciones pirenaicas, tanto de Aragón como de Cataluña. Mañana va a ser una jornada de cielos cubiertos y esa posibilidad de precipitaciones que también afectarían con esas nubes que se desarrollan y acaban descargando de forma incluso intensa y tormentosa en el sureste península, sobre todo en el entorno de zonas montañosas, las sierras orientales de Andalucía. En cambio, en la cara atlántica, en la mitad occidental de la península, vemos el cielo mucho más abierto, eso sí, el viento, esos vientos de levante que soplaran con intensidad mañana, hace que se active el aviso en Andalucía, en puntos del litoral también por el oleaje asociado y también vientos del norte soplando con intensidad en el litoral de Galicia. Aviso también amarillo activado por oleaje. En Canarias va a ser un fin de semana muy tranquilo, porque en la siguiente jornada, la del domingo, vemos ya lo que va a ocurrir para quienes se vayan a desplazar a otros puntos del país. En este fin de semana vemos cómo la situación es muy parecida a la de mañana, con esa mayor inestabilidad en la vertiente oriental peninsular, en la zona mediterránea, esa posibilidad de precipitaciones, sobre todo otra vez de puntualmente algún chaparrón tormentoso en el norte de la comunidad catalana, también en Aragón y en puntos del sureste peninsular, mientras que en el resto, aunque tengamos intervalos nubosos, van a ser poco significativos, no nos van a dejar precipitaciones y lo que decíamos, en Canarias también jornada de domingo muy tranquila y con cielos incluso más despejados que en el día anterior. En cuanto a las temperaturas, mañana tenemos ese descenso en la mitad sur, que se notará sobre todo en Andalucía, va a ser un alivio que baje el termómetro allí y el domingo, bueno, pues tenemos algunos cambios, se sigue perdiendo algún grado en el sur y en cambio hay algún ascenso un poco significativo en general en la mitad norte. En nuestra comunidad despediremos la semana, antes lo veíamos, lo que iba a pasar con las temperaturas, pocos cambios de cara al domingo, nos quedamos por debajo de los 30 grados, tendremos mucha estabilidad y todavía ese viento de noreste, pues por momentos dejándonos alguna racha algo más intensa. Ya a partir del lunes empezamos a recuperar algún grado, atención porque el lunes podemos tener esa nubosidad en aumento que acabaría dejando alguna precipitación, sobre todo de cara a la tarde, incluso no se descarta algún chaparrón tormentoso, pero tras eso, jornada de martes, de cielos mucho más abiertos y con las temperaturas que empezarán a remontar, a mediados de semana volveríamos a estar cerca de los 35 grados en algunos puntos del sur de la comunidad, así que lo que hemos visto, descenso térmico, la próxima semana en cambio volvemos a recuperar temperatura y podríamos comenzar la semana con esa posibilidad de algún chaparrón tormentoso. Bueno, nos vamos a despedir con una imagen, con más imágenes también, pero con esta primera que nos enviaba Javier Leralta del amanecer en el retiro, porque hemos amanecido con un poquito más de nubes y con ese viento del norte que ha provocado el descenso térmico. Y es que precisamente nos despedimos desde el retiro, que estos días es protagonista porque ha comenzado ya la Feria del Libro. Este fin de semana ya hemos visto que seguiremos restando algún grado. Gracias. 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 Gracias.